En este video iremos hasta Cangallo, visitaremos sus importantes e históricos atractivos turísticos y no solo eso, nos hospedaremos en el hotel más hermoso de Cangallo y haremos una fogata Hacimos una pequeña parada en la localidad de Cóndorjocha pues para ir a comer algo delicioso Específicamente no estamos entrando a un restaurante, sin embargo iremos a comer de una manera más rústica Ahí está Yasser, nuestro guía oficial, ¿qué tal Yasser? Mucho gusto, vayamos a desayunar Esta es una de las 5 papas nativas que nos pusieron hoy para desayunar Así es queridos amigos, hoy desayunaremos este delicioso banquete acompañado de distintos tipos de variedades de papas nativas cultivadas aquí También tenemos el delicioso queso y como no, el riquísimo y sublime habsi Como logran observar ya nos encontramos en la Catarata Batán La verdad es un lugar muy impresionante e imponente, rodeado de enormes rocas Y bueno amigos, la verdad lo estoy pasando bien, voy a tratar de ir a más este lado Ahí está toda la gentita que nos acompaña el día de hoy amigos en este hermoso tour Los Sauces, es un hotel restaurante muy conocido aquí en la ciudad de Cangallo Que queda ubicado exactamente en Girón, Santa Rosa 511 Acabamos de llegar a este hermoso hotel y pues nos recibe con esta hermosa vista relajante Acogible, con un servicio de primera, un ambiente agradable, buena música Y si es que se quieren hospedar también, pues ahí tenemos las habitaciones También nos encontramos en la construcción de dos piscinas Que muy pronto lo van a habilitar para todo el público en general Y bueno amigos míos, quisimos aprovechar el momento y el tiempo Mientras nuestra comida se va preparando, se va friendo Siguiendo, quisimos venir aquí al río Pampas para hacer kayak Miren ese hermoso río Pampas amigos Estoy volviendo aquí aproximadamente después de 13 años La verdad no ha cambiado mucho, aunque el río se ha reducido un poco amigos Pero bueno, el lugar está hermoso amigos Ahora sí, vamos a alistarnos para el Powerball Como siempre, esta vez nos acompaña Anthony Y bueno, este, ya vamos a ayudar amigos Ah, qué de texto Bueno, al menos Siento que la tierra nos ha resbalado Bueno señoras y señores, aquí tenemos un niño valiente Alias Mowgli, Ellis Alvarado, señoras y señores Que nos va a hacer una demostración del salto de tigre Desde el puente Pampas en Cangallo Así es que amigos míos, ahí lo vamos a ver Hola Álvaro, antes de saltar, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Ay, con mucha adrenalina ¿Qué le quieres decir a tu papá? Que lo quiero mucho ¿Y a tu mamá? Que lo quiero mucho Ahí va güey, ahí va Adoro amigos míos Oh shit Holy shit Espera, espera ¿Puedes resistir más tiempo? Ya, dale, dale No, dale, dale Dos horas después Al día siguiente Nos encontramos en las piscinas gasificadas de Guahuapukio, amigos míos Aquí en Cangallo Como logran observar es una piscina limpia Libre de cualquier bacteria, amigos míos Para que puedan bañarse con la familia, los amigos Venir a disfrutar de un hermoso paisaje Nos vamos a bañar un rato Y luego de ahí partiremos ya pues hasta la ciudad de Huamanga Donde terminará todo este hermoso tour vivencial Así es que queridos amigos quiz Sigan acompañándome en esta bella, hermosa y calurosa aventura ¡Aventura! ¡Suscríbete al canal!